Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Oigan, vamos con farándulas, señores. Ayer martes vimos a mi amigo Romeo Santos. Conmigo, amor. Por arroyo hondo, señores, con Carolina. ¿Cómo que se llama? Carolina Mejía. Carolina Mejía y el empresario Simon Díaz. Él básicamente, me imagino que está buscando familias para ayudar después de lo que pasó, de la tragedia que pasó, de las inundaciones y las cosas. Buscando familias necesitadas y qué chulo verlo así normal por la calle, mi amor. La gente dice, es Romeo. Claro que era Romeo, amor. ¿Cómo lo conoces? Y me imagino que se habrá dado un viaje especial para acá porque él no tenía nada que hacer en estos momentos aquí. O sea, que lo hizo para tratar de tener alguna mano amiga con los damnificados. Pero nadie se lo imaginaría como que tú decir, habiendo esa tragedia en frente a tu casa, de que ahí pasó Romeo. Como que no te lo imaginas. Pero me gusta porque motiva como a todo el mundo a ayudar y tal. Si Romeo llegó ahí, ¿por qué nosotros no podemos? Sí, yo estoy cruzando por arroyo hondo y digo, mira muchacho, ¿qué va a hacer ese Romeo? Ese es el clon. Y Romeo así dice, ¿qué te pasa mamacita? Soy yo, el chico de las poesías. Y Sabrina en un motor. Cántame. Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿ustedes saben quién se casó? ¿Quién? Adel. ¿Qué? Sí, lo confesó. O estaban en la grabación de un programa que precisamente se llama Alan Carr en Los Ángeles. El programa no ha salido todavía. Pero la gente, y ella también lo dijo, que ahí preguntó a uno de sus mejores amigos, ¿quién se casó recientemente? Y ella dijo, sí, yo lo hice. O sea, que fue escondido. Yo creo que nunca hemos visto la pareja de Adel. Es un agente deportivo. Deportista. Un agente deportivo. Deportivo. Ah, un agente. Agente deportivo, ¿cómo que lo buscan? Un escouter. Ajá. Que recluta. Un escouter. Se llama Rich Paul. Suena a dinero. Él es un manejador de deportista. De deportista. No, no es el escouter. No es el escouter. Es el que le consiguió el contrato a ciertos jugadores que él maneja. Ah, mira qué cool. Pero eso también hacen los escouters. No, porque los escouters van buscando peloteros. Por ejemplo, niños que están subiendo, que pueden firmar. Ahora bien. Ya, él los maneja y... Después que firma, por ejemplo, hay uno, el más famoso es Scott Bora, que maneja la mayoría de los deportes, del béisbol. Y es que le consiguen los contratos. Después que ya son entre ellas, que por ejemplo, Juan Soto que quiere buscar 500 millones de pesos, O sea, el de Adel le da contratos a los grandes. Y a los escouters, me imagino que es como el nuevo talento. Esa es la diferencia. O sea, que el de Adel es más rico. Tú me escuchas. Claro que sí. Esas comisiones llegan bien, de verdad. Pero así llegaron Becky G y Sebastián Lejet. Tú sabes que él es un futbolista muy aclamado. Pero fue raro. Siguen juntos. Ya que, no, siguen juntos no. Que ellos tienen siete meses separados y se les vio juntos hace pocos días. Se les vio juntitos. Volviendo. En ropa cómoda, un juriscito, el bien deportista. Y eso se ve raro. Algo que sí noté es que yo no le vi el anillo que a ella le dieron en diciembre. O sea, que ella tiene un anillo de compromiso y no lo llevaba. A prueba. Se quedaron en diciembre de 2022. Parece que él está en prueba. En prueba. Sí, pero él tiene unos meses en prueba. Porque recuerden que fue que hace unos meses hubo un escándalo. Donde se filtró unas conversaciones donde él supuestamente le fue infiel a Becky G. Es lo que es un palomo. Sí. Porque Becky G, mi amor. Ah, sí, para pegarle con una Becky G. Y todo ese tiempo de amores también. Pero tú sabes, yo hace como tres semanas yo me choqué con el Instagram de Becky G. Y comencé a brecharla para ver. Y yo no estaba subiendo fotos. Pero él no ha borrado una foto. No, porque iba a borrar una foto de esa planta. ¿Acuérdese que ellos tenían chismes de infidelidad? Sí, claro. Sí, que él le pegó los cuernos. Pero fue él primero. Y fue Villalobos. Fue Villalobos. Sí, sí. Sí, claro que sí. No puedo creer. Es que tú sabes que esos futbolistas tienen un rendimiento físico. Que yo sé que Becky G va a querer volver a esa planta. Señores, por otro lado. Esto, presten atención acá, como dicen. Nosotros fuimos parte de un marketing y no lo sabíamos. ¿Cómo es C-more? C-more. Nosotros formamos parte de la publicidad de un tema y no lo sabíamos. ¿Cómo? ¿De quién? ¿De quién? El día de ayer, mi amor, ¿se acuerdan de Masha? Jessica, yo estoy muy mal. Jessica, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Jessica, Jessica, ¿qué te digo? Bueno, mi amor, pues resulta que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste decide investigar el caso porque ya fuera de Chercha fue muy feo el video que se viralizó de Dillon Baby diciendo que ayer yo le presté más atención porque me puse más en eso y yo le dije, eres un patán. De verdad, eres un patán. Pero bueno, cuando vi el video, pues la... Volvemos a lo mismo. La Fiscalía decide investigar luego de este video. Pues resulta que cuando están los dos en la Fiscalía, ellos alegan que es una publicidad para un nuevo tema que viene. ¿Tú sabes qué me parece chévere en esa noticia? Que la Fiscalía le va a caer a ella. Y va a seguir investigando. Claro. Claro, es que está bien que lo haga. Y te lo estoy comentando porque ayer a mí me llamaron para decirme que por favor le mandara el corte de la entrevista de la chica. Muy bien. Eso no son relajes. ¿Sabes por qué? Porque aunque esté o no esté embarazada, estás incitando a la borde. Claro. Y te voy a decir algo. Y cuando tomaste los medios de comunicación, Masha y Dillon Baby, con un relajo y una falta de respeto a todos, que eso no se debe hacer. Porque el día que a ti o a tu familia le vuelva a pasar algo, ninguno de nosotros te va a querer ayudar ni va a creer en ti. Como el día donde se empezó a rumorar que supuestamente Dillon Baby le había dado a su mamá y a su abuela. ¿Se recuerda? Y que todo el mundo estaba consternado. Que dele una oportunidad. Después salió otra señora que nunca se entendió. ¿Quién era la abuela? Que sí. Y siempre tiene un problema intrafamiliar. Cuando se relaja con eso, a ellos dos tienen que poner una penalidad. Y te voy a decir algo. Como mujer, como mujer, yo me quiero referir a ella, debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza hoy en día tú seguir publicándote en las redes sociales. Mira, yo que tú me desaparezco mejor. Porque como mujer, no te hablo como más nadie, te hablo como mujer. Es una falta de respeto a ti misma. Primero estar con una persona como Dillon Baby. Que ya te pone por el piso, ¿no? Es la verdad. Que te pone por el piso. Que no le importa pisar tierra contigo. Y tú venir a decir, todo era parte de un show, todo era parte de una canción. Porque no con todo se hace sonido, señores. Cuando en este país entendamos que tenemos que tener un poquito de valor, un poquito de coño. Déjame yo no jugar con mi poca dignidad que me queda. Todo va a ser diferente. No es que estás hablando de que estás mintiendo con el tema de un aborto. Te sacamos en una llamada. Y todavía nos sigues afirmando nosotros buscándote ayuda terapéutica. Estúpidos que somos. Por sonido. Y tú diciéndole, porque tú le dijiste, ya fuera de chersa, de relajo. Sí, no, no, es verdad. Tú diciéndole, ¿estás consciente de que esto te va a traer una... Mi amor, yo hablé con la doctora Viaris, la psiquiatra, para que la viera. Pero más allá, la que está mal es ella. La que se va a hundir es ella. Porque Dillon Baby ya está harto de decirle a la sociedad lo que es. Tú, lamentablemente, estás cayendo en un juego del que no vas a salir. Dice ella que estaban grabando para una canción, que van a sacarla, la, la, velo ahí. Pero lo que más preocupa también es que ella está mandando un mensaje. Como que, ah, quien sea que se quiera hacer un aborto puede hacerlo. ¿Tú te entiendes? Justificándose, justificando, exactamente. Porque como mujer es la vergüenza que tú estás pasando. Y aparte, como que ni vas a hacer más... Ay, no es que... Y sabes que otra cosa que siento es que si ella algún día, que ni Dios lo quiera, le da una depresión, una cosa. Y llame a alguien para pedir ayuda. ¿Quién la va a ayudar? Nadie le va a hacer caso. Y que la próxima vez que ella haga eso para difundir algún contenido de los dos, ¿qué es lo más bajo que luego vas a tener que hacer? Porque después de inventarte un embarazo e incentivar al aborto, ¿qué más tú vas a mejorar? No con todo se relaja, señores. No con todo se relaja. El aborto no es un juego. Y se lo dije ayer. Porque yo de estúpida estoy creyendo que es verdad. Y yo le dije, tú estás consciente que tú estás poniendo la vida de un niño en las manos de un idiota que no sabe lo que quiere. Y viene ella y dice, sí, pero es que imagínate, yo lo amo. Coño. No, yo te voy a decir algo. Mira, se cerró muchas puertas con esa broma. Ese mercado que ella tenía, ella tenía con esas canciones, se cerró muchas puertas. Porque la de Jessica Pereira te la cerraste. La de nosotros te la cerraste. De nosotros preocupados aquí, dando consejos, dando qué sé yo qué. Yo mismo dije, ¿ustedes no estaban de acuerdo que ella abortaría? Y yo dije, sí, en verdad, sí, porque mira, teníamos a Dylan Baby de papá. Mira, 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 mira. Si no tiene los recursos. Y más cuando el tema aquí del aborto es un tema tan sensible. Y inclusive, recuerdo como ahora, cuando Jessica le preguntó si era sonido. Por si acaso. Para confirmar. No, no, no. Mira, me llama la fiscal ayer. Necesito que por favor me mandes el video y me suministres la información de la novia de Dylan Baby que está grabando los videos para abortar. ¿Sabes que eso está penado por la ley? Y yo le puse, buenas. Hola, yo nada más a cosita. Ya le mando la información. Como quiero está en YouTube. Y el chamaquito va a bailar ahí. Mira, y te voy a decir algo. No, tú sabes que ojalá la penalicen. Te voy a decir algo honestamente. Ojalá la penalicen y lo penalicen a él. Y que se acabe el maldito relajo. Porque, ¿qué pasa? La policía, la policía no, el ministerio, coge estos casos y le presta demasiada atención. Coja un ejemplo con ellos. Cuando la fiscalía, cuando la parte de protección a la mujer, cuando estos cuerpos cogen estos casos y le prestan atención y le dan seguimiento. Personas que de verdad sí están siendo maltratadas o que tienen otros casos mucho peores que ellos y que son realidad, no le prestan atención suficiente porque están atendiendo a una sonidista que está inventando una mentira para tener una controversia y promocionar una canción. Y se gasta dinero. Y se gasta dinero. Mucho dinero. Nosotros nos preocupamos por ello. Y nosotros dije, vamos a molestar a la psiquiatra. La doctora Viare, yo sé que tiene muchísimos pacientes. Mi hermana. Abre a la clínica. Yo le escribí a la doctora Viare y le escribí a Erika García, que es mi cuñada, que es psicóloga. Y las dos me dijeron que sí. Inclusive, Erika me dijo, si es una emergencia, ¿por qué ya no está ni siquiera trabajando? Me dijo, le hago algo virtual. O sea, tú pones a uno de relajo para eso. Yo me puse con ella a decirle, pobrecita, y decía, señores, uno no puede juzgar, no sé qué. Mira, por eso, por eso a veces es bueno que le pasen las vainas. Y como tú dices, ojalá y paguen algo. Porque en este país, los artistas, los mismos influencers, lo tenemos de relajo. Es de relajo que lo tenemos. Ah, no, aquí hacemos lo que quieran. Lo mismo con honguitos, que por eso me quilla. O sea, no todo se hace sonido. Hay que aprender a respetar. Bueno, señora, otras personas que también están entrando como la conga. Adivina quién. A la Nadia Ferreira. ¿A Nadia? A Nadia, claro. Y específicamente los dominicanos. Porque después que pasó el Miss Universe, muchas personas están alegando de que no está Mariana Downey. Mariana Sobiter no calificó por ella. Eso no es verdad. Ay, pero Dios. Esos son los comentarios haters. Pero Nadia como que respondió. Ah, claro que ella respondió, mi amor. Ella dijo que primero que nada soy una mujer madura. Y yo también he pasado por lo que están pasando esas candidatas. Por lo que quiso decir que ella no sería capaz de hacer eso. De jugar con eso. Además, por cuestión de lógica, señores. Mariana, Nadia no tenía voto para el top 20. Que era para el top 5. Creo que era que ahí, que era... Nadia podía decir algo. Pero en ese momento, Nadia no tenía ni voto. Así que olvídense de ese chime, señores. Y que la gente chinchando para decir que algo de ella influyó para que ella no ganara. Ay, por favor. No era con Magali que querían seguir. Que era Magali que Magali. Señores, la tipa no funcionó. No modeló bien. La ropa no le sirvió. No, fue un conjunto de muchas cosas. Porque ni siquiera era ella sola la culpable. Magali es eterna. No la ayudaron a la pobre muchacha. Exacto. O sea, era lógico que no iba a ganar. Desde que yo la vi, la primera vez, yo dije, mamá, no, tú no vas a papar. Y cuando yo la vi en Instagram, como que me subió. Pero en la pasarela no. Es que lo que pasa es que Mariana es modelo de fotografía. No modelo así de pasarela. Inclusive, otra cosa. Siempre hay otras oportunidades. Fíjense como la que ganó de Nicaragua. No había ganado en el Miss Mundo. Exacto. Entonces puede de repente en otra oportunidad participar en otra cosa. Se te abren muchísimas puertas. Igual. Mira, por ejemplo, lo que dice Semi. Semi dijo que ella era modelo de fotografía. Y cuando yo llevé a la coreana a modelar para pasarela, a ella se le dijo en el casting, mi amor, tienes que coger clases. ¿Por qué? Porque tú modelas como Miss. Y hay mucha diferencia entre las mujeres que modelan en pasarela de moda a las mujeres que modelan en Miss. Sí, porque las Misses. Son muy diferentes. Entonces a la coreana me le llamaron la atención y le dijeron, mira, estás modelando como Miss. Tú tienes que modelar como pasarela. Y son muchas cosas diferentes. Entonces mira lo que dice Semi. Ay, te orgulloso de su coreana. Me le llamaron la atención. Vamos a hablar con Magali. La coreana Magali para la próxima. Me le llamaron la atención a la coreana. Mira, antes de ayer lo dijimos que la coreana califica full para Miss República. Así que está pendiente. Primero vamos a mandar a Carla. Que te va a soplar el concepto. Hay que mandar a Carla. Y después que Carla le entrega la corona a los coreanos. Mira la cara de motivación y de felicidad que tiene esa niña. No, si Arangui la mana nosotros te maquillamos, te vestimos, te lanzamos ahí. No, y las manas. Oye, algo bueno. Si tú pieles, las manas van a derrosquejar. Las manas toman el Instagram en el universo. Las franquicias cercanas. Y el chamaquito va a romper una pantalla ya. Para que tú seas feliz, Magali, ponga a la manas a ganar. Porra, vamos a tener. Si ya me viste, yo voy. Yo veo a Carla en el toque y le moja el piso para que se caiga. Yo sí, yo no veo. Te quiero mucho, pero no te hagas ahí. Porque si no ganas, si no ganas, no ganas ella. Miren, ustedes saben que pasando la página, una de las cosas que caracteriza a estos raperos americanos, en su mayoría, es que fuman mucho blonde. Entonces, ellos casi siempre hacen sus videos en Estados Unidos, es legal. No estamos motivando a nada, es una noticia. Jamás. Donde ellos están enrolando, inclusive, la mayoría también son dueños de sus marcas de venta de marihuana. Claro, algo normal. Exacto. Legal. Y es legal. Allá, sí, exacto. Y tienen compañías donde venden marihuana. Claro. Entonces, en este caso, Snoop Dogg, desde hace unos días, colocó unas publicaciones diciendo que I'm done. Más nunca he terminado, no voy a fumar más. ¿Qué? ¿A qué se libera eso? Adivinen. Pero, quien sigue a Snoop Dogg, se quedó como... Y él agarra y coloca una cara como que, Dios mío, estoy en depresión por no fumar. Como que se fue en ese mundo. La sedad. Una de las publicaciones tiene más de 60 mil comentarios. ¿Qué? Donde dice que no va a fumar más marihuana. Pero te la van a ver. Pero ayer, mi amigo Snoop, ¿por qué me sigue? Viene sin tabú humor. Viene sin tabú. Te sigue, Jessica. Eduard Pereira. ¿Y tú sabes qué tal la hace Jessica? Que Jessica no lo sigue. No lo sigue. Sale a seguir también, gracias. Él sube muchos poses. Sube como 10 poses un día. Oigan, él agarró y colocó... Y ella no lo sigue, de verdad. Eso te crees, Jessica Pereira. Eso te crees. Dice, rastrera DM, pero no. Señora, es que él sube como 10 poses en el día, en verdad. Y sigue 2, 3, Dominicana. Él sigue Mujeres Bonitas. Sí, yo sé qué decir. Oigan la vuelta. Él agarró y puso un post diciendo, di que, ah, se lo creyeron. Ja, ja, ja. No es eso. Es que él está promocionando. Vuelvo a fumar de nuevo. Pero que el humo, no sé, porque él lo que puso es que no voy a, 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 smokeless. No va a haber tanto humo. Ok. Y a lo que dice, pero la gente lo cogió de que no iba a fumar marihuana. Y era lo que no iba a haber tanto humo porque en vez de, en cuando prende y ffff. Ajá. Y fue, ffff. Y empezó a, a exhalar el humo. Él va a tener un, un aparatico como un encendedor grande donde, y ya, y lo puede prender. Ah, eso él está vendiendo eso. Permiso. El aparatico. Va a ayudar el medio ambiente. Permiso, ¿puedo decir nombre entonces? ¿Quién sigue? Sí, claro. No, mire, él sigue, él sigue a Génesis. De las latinas. De Scorihuela. Ajá. A Tatiana Durán, que por cierto, le, le pusieron un, a Tatiana. A Briante, ¿cómo? A Marta Heredia. Claro. A Rosa Iris. Ocho, pero. A Jessica Peret. Y si, no, es la primera, bebé. Dime rápido. Qué susto. Mira. El tipo está puesto para dominicanos. Es Snoop Baby. Es Snoop Baby. Es Snoop Baby está haciendo la misma controversia, Dios mío. Mira, para que tú veas cómo se ven, los mismos ruidos que se hacen aquí, controversias, etcétera, que se agarran los artistas urbanos para promocionar un evento, para promocionar sus prendas, market. El marketing que están usando los artistas urbanos, sea aquí o sea en Estados Unidos o en el mundo, para que ustedes vean cómo ellos engañan a su audiencia y a los dos días, tres días sacan un merch, sacan una canción. Eso está muy grave, ¿verdad? Porque mira lo que hizo Dillon Baby en este caso, que ya se jugó, jugó con la dignidad. Pero el de Snoop está cool, porque el de Snoop es un mercadeo durísimo. Y ahí podemos ver la fácil línea que un artista no debe de cruzar, porque él está curándose con eso. De lo duro a lo idiota hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Dillon Baby, aprende de Snoop Dogg. Por otro lado. Por otro lado, ustedes saben que ayer fue el concierto del Madison, y hemos aquí debatido de qué es lo que pasa con Yailin, con Tecachi. La actitud de Tecachi. Sí, que qué será. Bueno, mi amor, Santiago Matías a lo foco que dijo, Yailin, suéltate, que estás presa. Atención, Tecachi, suéltala, que aquí hay mucha gente presa. Y lo dijo muchas veces. O sea, él afirmó que Yailin supuestamente está presa. Se encuentra. Pero sonó como dolido. Sonó como dolido. Claro que está dolido, porque no fue al concierto. Él quería que vaya. Sí, sí, sí. Pero lo repitió muchas veces. Y todo el mundo así, que ya, cállate. Pero Tecachi le respondió. Ajá. Tecachi le respondió en una historia y le dijo que díganle a él que si es que está enamorado de mi mujer. Y eso ahora están diciendo. Ajá. Venga, Tecachi le quitó. Pero fue el mercadeo demasiado inteligente de parte de Santiago, porque lo hizo en plena presentación. No, y parece. Ahí él rompió, porque se iba a viralizar, le iba a dar fuerza. Ahora, ¿qué vaina con Tecachi? Loco, bájale. Tecachi, bájale. Porque yo no sé si es mi percepción, porque damos noticias de farándula todos los días, que el comportamiento de Tecachi está haciendo que uno le coja mala voluntad. Repudio. Que al principio hace unos meses, todos estábamos, coño, qué chévere, que mira cómo trata a Yailin, cómo la cuida, la empodera. Donde lo teníamos a él ahora mismo, ya está. Y la hace ver presa. Le está dando la razón. La hace ver presa. Él le haya mandado a quitar el tatuaje que tiene Yailin aquí en la cintura, que dice a lo foque. ¿Tú crees que él se lo haya mandado a quitar? Claro que sí. Yo lo que entiendo de que todo... Yailin, no puedo apostar, pero entiendo que por el comportamiento de celos que él ha manifestado en diferentes episodios, para mí sí. Yo entiendo que la gente siempre ha tenido a Tecachi como un artista tan grande, y él con esta respondedera que él tiene, de que todo lo que dice y responde y responde y responde, lo minimiza. No hay otra cosa. Lo hace ver como uno más. A mí ya no me da esa percepción de un artista tan grande. No es diciendo que quizás Santiago no es nadie, sino de que entiendo de que Tecachi es un artista súper internacional. Porque tú lo ves en el mundo americano. No, es que se ve inmaduro. Exacto. Es que se ve inmaduro con esas acciones. Si él se queda dolido por un comentario o lo que sea que haya dicho a lofoque, para mí él no es tan inteligente ni es tan duro como él aparenta. Voy a leer exactamente lo que puso. Vayan y dile a la mujer de a lofoque que su marido está enamorado de Yailin. O mándenme su Instagram para yo decirle. Y luego pone, Yailin no está secuestrada. Nos dimos a respetar. Mujeres, que a alguien le falte el respeto a tu marido o tu novio. Y tú después ve a darle la mano. Tu marido sale perdiendo como ganamos nosotros. Es verdad. Y tú después dijo que iba a dar un concierto gratis. Yailin pestañea si está secuestrada. Yailin a un en vivo. Pestañea tres veces. Sí, pestañea tres veces. No hay forma de buscarla porque dime. Y ahora, hay bobos de verdad. Mira, él debe dos conciertos ya. Tú debe de la vega y debe de allá. Vete a ver si va cantando ya. Es un mediaturón. Te lo estoy anotando, Tecachi. Arma, arma tu concierto. Te lo estoy anotando. Lleve dos conciertos. Yo debe de la vega y debe el de allá. Tiene que hacer dos. Ese comportamiento a quien hace ver mal no es ni a Santiago ni a Tecachi. Es a Yailin. Es lo que hemos hablado. Ella como artista. Ese comportamiento es a Yailin que la hace ver mal. Porque mira ahora como pensamos. Y la sociedad dominicana piensa y cree. Porque tal vez no es así. Que la tiene en presa. Mira cómo no está dando el beneficio de la duda. ¿Entiendes? Sí, es ella como artista la que lamentablemente le cae el peso de todo esto. Porque quisiéramos verla alzando la voz. Quisiéramos verla diciendo. Mira, ¿sabes qué? Esta es mi música. Cállense la boca. Cállanos la boca. A veces es mejor que un artista cállanos la boca. Pues usted se nos va a callar la boca. Apareciendo este viernes en Altice de la Churchill. Vamos a regalar dos televisores. Vamos a regalar muchísimos premios más sorpresas. Invitados. Bloques súper especiales. Va a poder compartir con nosotros. Que usted va a decir, hay gran cosa. Sí, sí es gran cosa yo. Porque tenemos muchas cosas chéveres que compartir con ustedes. Así que ahí nos vemos en Altice el viernes a las 12 de la Churchill. No se mueva de Jessica. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.